La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ello. Y nosotros, los consejeros, los cervales de la Federación Internacional de Ciudades de Valores y de Más Acciones Más Planeta, hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza y a alcanzar la prosperidad y la paz, apoyándonos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy, hoy estamos de manteles largos, hoy estamos pero súper felices porque estamos logrando uno de nuestros propósitos, una de nuestras acciones que queremos realizar en todas las ciudades del mundo, que es firmar alianzas locales con todos los sectores sociales para salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz. En esta ocasión, la firma de alianza es entre Fundación Escuela para Padres de Venezuela, la Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica y la Federación Internacional de Ciudades de Valores. Y bueno, le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro vicepresidente a nivel mundial, Iván León, para que dé las palabras de bienvenida a esta actividad tan importante que es firma de alianza. ¿Cerval, Iván? Creo que se desconectó, va. Ok, entonces creo que se le perdió la conexión el Cerval, Iván. Entonces le vamos a ceder el uso de la palabra en orden, en orden al presidente de Venezuela, el ciudadano Andrés Rolando Clavier. Adelante, presidente de Venezuela, de Valores de Venezuela, para que dé las palabras de bienvenida. Abra el micrófono, presidente. Eso es la costumbre de cerrar el micrófono siempre y no abrir. Disculpen ustedes. Bueno, que en mi condición de presidente de la sociedad, de la organización Ciudades de Valores en Venezuela, resulta muy grato cuando uno ve que se comienzan a hacer las alianzas y a dar actividades como esta. Lo que es lograr que una organización que reúne a todo el área de padres, maestros, escuelas, etcétera, puede reunirse con la Federación Ciudades de Valores para otorgar las becas a las distintas escuelas que se presenten. Esto indica que con el apoyo y el soporte de la Federación Venezolana de Ingeniería Ecológica, que es, digamos, la parte más afín a mi profesión, me agrada, doblemente agrada, pues, por la parte ecológica y por la parte de Ciudades de Valores. He estado en unos días muy fuertes porque tuvimos un compromiso con el municipio de Baruta, que tienen diplomados en este curso. Pero con el municipio de Baruta hablamos con el directorio, pues, con el alcalde, con la esposa del alcalde, y salimos adelante con un proyecto del gabinete ambiental. Eso está contemplado en el lado de la gente. Instalamos el gabinete ambiental de Baruta y ya comenzamos en la semana, esta semana, la plantación de cerca de 2.000 árboles en el municipio. Es probable que nosotros tengamos un pico hasta de unos 4 o 5.000 árboles en un futuro para todo lo que es el rescate del bosque urbano. Bueno, esto es una labor que está muy ligada a lo que las escuelas que están en este momento por el lado de Baruta, que están recibiendo sus diplomados, van a tener la actividad con los niños, van a tener la actividad con la dirección de área real, y con los vecinos que ya de una manera los estamos invitando a que se acerquen a este movimiento que estamos haciendo, que indiscutiblemente dará pie para hacer realiza como la que hoy estamos a firmar. Yo soy creyente, y como creyente le doy gracias a Dios por poder estar viviendo esta experiencia. Bueno, les doy gracias a mi edad. Manuel, ya estoy en 83. Muy bien. Te ves joven, te ves joven. Gracias a todos ustedes por esta posibilidad, y bueno, los mejores deseos de éxito, que es lo que creo que debe privar en este momento. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, presidente de Valores de Venezuela, Andrés Rolando Clavier. Y ahora vamos a cederle el uso de la palabra para que se presente al presidente de la Fundación de Escuela para Padres. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, licenciado Emil Carzala, presidente de la Fundación Escuela de Padres, institución que hoy suscribirá con las dos fundaciones, la Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica y con la Fundación de Valores Mundial. La primera alianza para este estado de Trujillo, de manera de iniciar el trabajo con respecto, como tenemos ya los 20 estructuras de los 20 municipios del estado de Trujillo, de iniciar fundamentalmente el trabajo de buscar las distintas escuelas para que tanto el director como los cinco docentes comiencen a ser el diplomado en valores, que es la que nos trae a colación en la firma de esta tarde. De manera de que yo quiero darle las gracias a Reina por la invitación que le hizo a la Fundación de pertenecer a este cuerpo colegiado mundial, Consejo Mundial de Valores, así como a nuestro Cerval Manuel Cruz y al vicepresidente, nuestro Cerval Iván León, vicepresidente, de manera de que estas oportunidades no podemos dejar pasarlas por alto, porque si queremos regresar a la dignidad de la persona, de la familia y de las comunidades, tenemos que atravesar fundamentalmente primero por los valores y por reconocer las tres generaciones de derechos humanos que están suscritas en la Declaración Universal de los Derechos. Eso es bien importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente de la Fundación de Padres, por tomar este compromiso de sumarse a las labores que estamos haciendo como Federación Internacional de Estudios de Valores. Y bueno, y el ejemplo, el presidente de Venezuela, el licenciado Milcar, también es gobernador del estado de Trujillo y logró algo que nadie ha logrado. En una semana logró meter a todos los municipios de Trujillo. O sea, él ya tiene la estructura de todos los municipios de Trujillo. Es lo que queremos hacer con cada uno de los estados, departamentos o provincias de los países. Entonces, estamos muy orgullosos de esta labor y muy agradecidos, licenciado Milcar. Y ahora vamos a presentar a la presidenta de la Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica, la licenciada Reina Díaz. Adelante, Reina, para que te presentes y hagas un comentario a esto. Buenas tardes. Mi nombre es Reina Díaz, licenciada en Educación Mísica y Matemática, presidente de la Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica. Es para mí una muy grata alegría haber incorporado a mi tío. Yo lo tenía siempre en la vista, pero estábamos esperando que las cosas se decidieran. Y para la Fundación es un gran privilegio el poder ser la que otorga la entrada de las becas a todos los gobiernos dentro del proyecto Ciudad de Valores y agradecida de que la fundación fuera elevada a este nivel mundial y que se reconociera su labor. Porque nosotros tenemos ya 13 años trabajando aquí en el estado de Nueva Esparta. Siempre hemos cuidado la naturaleza. Somos reconocidos por eso, porque siempre hemos diseñado proyectos, hemos dado asesoría y siempre hemos estado en el cuidado y el respeto. Tú puedes poner algo en un sitio, pero tienes que respetar lo que había antes allí. No puedes impactar la naturaleza, no la puedes destruir. Entonces, como decía el capitán Cousteau, lo que tú amas, lo cuidas. Y esa es la filosofía de la Fundación. Amar y cuidar. Ese es nuestro lema. Y bueno, agradecida de que hoy estemos aquí todos reunidos, el presidente, Andrés Rolando, el Manuel Cruz, el presidente de la Federación, el licenciado Amílcar Sal. Y bueno, demos comienzo a toda esta maravillosa oportunidad de hacer esta alianza para el gran futuro del ser humano y de la Madre Naturaleza. Muchas gracias, licenciada Reina Díaz. Otro dato interesante es que la licenciada Reina Díaz fue la que invitó al licenciado Amílcar a participar en esta actividad. Y vean qué fácil es multiplicar las cosas. Reina invita a una persona y el licenciado Amílcar invita a 20 personas. Eso es lo que queremos en el modelo. Estar sumando. La licenciada Reina sumó y el licenciado Amílcar multiplicó. Eso es lo que es la esencia del modelo. Sumar y multiplicar. Sumar y multiplicar. Nunca restar y dividir. Eso está prohibido. Restar y dividir. Entonces vamos a continuar con el programa y bueno, le vamos a ceder el uso de la palabra a la licenciada Adriana Salas para que le dé lectura al compromiso. Buenas tardes y procedemos a la lectura. Firma de Alianza Local para salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz. Entre Fundación Escuela de Padres y Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica y la Federación Internacional de Ciudades de Valores. Alianza Local para salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz. Firma de Alianza para ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y municipios para salvar a nuestra madre naturaleza y lograr la prosperidad y la paz con los objetivos de desarrollo sostenible. Publicados en la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2013, para que se cumplan antes del 2030 desde lo local con el apoyo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se publicó el 10 de diciembre de 1948 que dice en su artículo 26 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo a las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La presente alianza que celebran por una parte la Fundación Escuela de Padres en Valera Capital del municipio de Valera, Estado Trujillo, Venezuela, representada por el licenciado Amílcar de Jesús Salas Seijas, presidente, en lo sucesivo se denominará Fundación y por la otra parte la Federación Internacional de Ciudades de Valores, Más Acciones, Más Planeta, y la Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica, representada por la licenciada Reina Noemí del Milagro, Díaz Fagre, fundadora y presidenta, además gobernadora de valores en el Estado de Nueva Esparta, quien entregará la beca, Andrés Rolando Clavier, presidenta de valores del Consejo de la Sociedad Organizada en Venezuela, el vicepresidente, el Cerval Iván Enrique León García y el presidente fundador, Cerval Manuel Cruz del Ángel, que en lo sucesivo se le denominará Federación en los términos y cláusulas siguientes. Primera, Fundación, es una organización que promueve la integración de la familia proporcionándola a través de la convivencia familiar, concienciando a sus integrantes en el desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de los conflictos, convirtiendo a los padres en el proceso educativo de los hijos, en maestros y modelos de cambio en valores, para el continuo desarrollo integral de los mismos, logrando mejores familias y procurando un ciudadano proactivo y útil a la sociedad. Segunda, Federación, es una asociación civil integrada por representantes de diversos sectores de la sociedad, con el propósito de implementar un modelo de valores para la educación, para ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz. Tercera, propósito de la alianza. Propósito general, ¿qué fundación y federación trabajaremos en alianza objetivo 17? Meta 17 para lograr avanzar desde lo local en el cumplimiento antes del 2030 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el primer modelo de valores para la educación. Objetivos y metas específicas, lograr que se cumplan las siguientes metas en el orden que las mencionamos. Primero, ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. Meta 17, fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil. Dos, ODS 4, educación de calidad. Aumentar considerablemente el número de becas disponibles. Tres, educación de calidad. Meta C, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados. Cuatro, educación de calidad. Meta 7, lograr una educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Cinco, ODS 13, acción por el clima. Meta 3, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático. Cuarta, compromisos de la federación. Primer compromiso, coordinar los programas de actividades a través de los consejos de sociedad organizada por ciudad, estado y país para lograr la participación de todos los sectores sociales. Dos, firmar alianzas con los siguientes sectores sociales. gobernantes de cada ciudad, estado y país con representantes de los derechos humanos. Asociación de padres de familia, colegios de maestros, academias de ciencias, instituciones educativas, medios de comunicación, organismos empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones de egresados, organizaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, partidos políticos, empresas, sindicatos, etcétera, para lograr el propósito. Beca a los sectores sociales con los siguientes diplomados de 120 horas de capacitación con valor de 60 mil pesos mexicanos, cada uno totalmente gratis. A. Diplomado Maestros de Valores para lograr la paz, para que transfieran el beneficio a una escuela para seis maestros, conforme a lo que establece la convocatoria. B. Diplomado Padres de Familia de Valores para lograr la paz, para que transfieran el beneficio a una escuela para seis padres, conforme a lo que establece la convocatoria. C. Diplomado Gobernante de Valores para lograr la paz, para capacitar a seis funcionarios de su administración, conforme a lo que establece la convocatoria. D. Diplomado Político de Valores para lograr la paz, para que transfieran el beneficio a seis miembros de un equipo de trabajo que tengan el propósito de ser gobernantes, conforme a lo que establece la convocatoria. E. Diplomado Ciudadanos de Valores para lograr la paz, para que transfieran el beneficio a seis consejeros de una colonia, conforme a lo que establece la convocatoria. C. Cuatro, donar en los diplomados el libro del primer modelo de valores para la educación. Cinco, coordinar la operación del Foro Mundial Salvemos a Nuestra Madre Naturaleza desde las ciudades, para que los ciudadanos reciban capacitación sobre el tema y además tengan la oportunidad de portar ideas, estrategias y acciones para lograr el propósito. Seis, entrevistar y formar el Consejo Mundial de Empresarios de Valores para que nos aporten sus ideas, estrategias, acciones y capacitarlos junto con todo su personal y familiares con la conferencia Un Modelo de Valores para la Prosperidad y la Paz, además de anunciarlos un mes en nuestra página web para lograr el propósito. Siete, formar el Consejo de Especialistas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cada ciudad, estado y país. Ocho, organizar la formación de centros de valores y de emprendimientos en las escuelas para descubrir, desarrollar y perfeccionar la personalidad de los niños, jóvenes y adultos. Nueve, organizar ferias de valores y del emprendimiento en las colonias, barrios o comunas para culturizar a sus habitantes y los participantes de los centros de valores y de emprendimiento, practiquen lo que aprendieron, además de jugar la lotería de valores y del conocimiento y del conocimiento y la carrera de valores y virtudes con interesantes premios. Organizar concursos y torneos con interesantes premios para hacer conciencia de la importancia de los objetivos en los siguientes temas. Educación de calidad, derechos de autor y patentes, cervales, conferencistas, escritores, artistas, cantantes, compositores, músicos, moralistas, pintores, actores, etcétera. deportistas, ajedrecistas, cubo rubik, fútbol, voleibol, atletismo, baloncesto, ciclismo, gimnasia, judo, natación, tenis, empresarios, creatividad, innovación, científicos y profesionistas conforme a lo que establecen las convocatorias. 11, entregar el reconocimiento doctor honoris causa al ciudadano que realice el mayor número de acciones para lograr el propósito. 12, entregar un reconocimiento sector social de valores a los que realicen el mayor número de acciones para lograr el propósito. Quinta, compromisos de la fundación. Uno, promover y proponer la asignación de becas de la federación a sectores sociales y a instituciones educativas. Dos, cumplir las actividades derivadas de la beca asignada conforme lo establezca su convocatoria. Tres, apoyarlas con las acciones que estén a nuestro alcance para lograr el propósito. Cuatro, promocionar por todos los medios a su alcance el logro de los objetivos de la alianza firmada. Sexta, comisión. Una vez firmada la presente alianza se conformará una comisión de trabajo entre fundación y federación y elaborarán conjuntamente los planes albanes de operaciones en los que se establecerán metas y responsabilidades específicas para lograrlo. Séptima, asuntos generales. Afirman las partes integrantes que la presente alianza que tiene la disponibilidad para celebrar cualquier modificación o sugerencia sin comentar en este documento. Octava, plazo. La duración de la presente alianza es de un año, contando a partir de la fecha de suscripción de este el que podrá ser materia de renovación automática de haber total disposición. cualquiera de las partes podrá poner término a la alianza mediante un comunicado por escrito con una anticipación mínima de 30 días hábiles. La alianza firmada entre fundación y federación es producto de la buena fe, razón por la cual los conflictos que se presenten en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento serán resueltos de común acuerdo por las partes. En señal de conformidad, la presente alianza es firmada por las partes celebrantes el día 14 de julio del 2024 en el municipio de Valera, capital del municipio de Valera, Estado Trujillo, Venezuela, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina y en Madero, Tamaulipas, México. Licenciado Amílcar de Jesús Salas Tejas, presidente de la Fundación Escuela de Padres, licenciada Reina Noemí del Milagro Díaz Fagres, presidente de la Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica y gobernador de valores del Estado Nueva Esparta, Venezuela, Nancy Coromoto Vázquez Pacheco, testigo, Ciu Andrés Rolando Clavier, presidente de valores de la Sociedad Organizada de Venezuela, Adriana Carolina Salas Vázquez, testigo, Ciu Romero Pascual Ramírez Gutiérrez, presidente de valores de la Sociedad Organizada en México, Ciu Nur Villajaira Díaz-Tará, secretaria mundial, Cerval Ilvan Enrique León García, vicepresidente mundial, Cerval Manuel Cruz del Ángel, presidente mundial y fundador. Excelente, muchas gracias, Adriana. Y bueno, ahora le vamos a ceder el uso de la palabra pues al presidente de la Fundación para que nos diga qué piensa ahorita, qué está pensando ahorita, qué está sintiendo, qué está razonando ahorita y lo más importante, qué va a hacer después de firmar esta alianza tan importante. adelante, licenciado Amílcar Salas. Gracias, señor presidente Manuel Cruz. Y la verdad que estoy de verdad muy contento de haber logrado la alianza suscrita por las personas que mencionó nuestra secretaria, la licenciada Adriana Carolina. ¿Por qué? Porque ahora con las 20 estructuras del Estado comenzaremos a trabajar definitivamente los municipios para buscar aquellas escuelas que nos sean más susceptibles de ser incorporadas para que puedan recibir el diplomado. es decir, estamos tratando de que sea primero primaria porque los primarios son los que tienen definitivamente mayor complementariedad con los padres. Y si los padres y los docentes se unen en ver y desarrollar para que se mamen los valores en el hogar, tendremos una sociedad distinta en poco tiempo. Por eso es que estamos muy contentos porque nuestra fundación se encarga fundamentalmente de convertir a los padres y a los padres de familia en maestros y modelos de cambio en los hijos porque los únicos que permiten que se renueve la sociedad es la familia, nadie más, los árboles, la tierra, las piedras, eso no paren seres humanos, los seres humanos los parimos los seres humanos y los seres humanos se hacen definitivamente en dos dimensiones, una en la educación definitivamente en el hogar y el conocimiento en la escuela de manera que para poder vivir como queremos vivir con esa dignidad tenemos fundamentalmente que entender que los valores tenemos que regresarlos a que dentro del hogar, dentro de la escuela, dentro de las empresas, dentro de las instituciones públicas se pueda definitivamente vivir ese proceso de valores y del derecho universal para que todo el mundo pueda estar definitivamente contento con los demás seres humanos que lo rodeen. Muchas gracias señor Serval, Manuel Cruz, Iván Ope, Reina Díaz y el señor presidente de Venezuela y los que nos acompañan hoy por estar presentes en esta firma que para nosotros representa de verdad un punto de arranque para convertir a la sociedad en un equilibrio importante para los seres humanos. Muchas gracias el licenciado Amílcar Saga presidente de la Fundación de Padres y bueno ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a la licenciada Reina Díaz que ella invitó al licenciado Amílcar a que participara ¿qué piensas licenciada Reina? ¿qué piensas? ¿qué sientes? ¿qué razonas? ¿y qué vas a hacer para ayudarle al licenciado Amílcar para que pueda becar a esas escuelas? Lo que hice lo invité y ahora lo voy a ayudar eso era un sueño que teníamos los dos que íbamos a trabajar alguna vez juntos y se ha dado en este momento entonces y esto es para crecer para ir adelante 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 y sé que mi tío va a ser el mismo motorcito que soy yo aquí en Nueva Asparta lo va a hacer en Trujillo que somos de la misma cepa perfecto licenciada muchas gracias y bueno que todos los integrantes que estamos ahorita aquí sepan que todo lo que hacemos la Federación Internacional de Ciudad de Valores no lo inventamos todo está escrito lo único que queremos la federación es que los seres humanos en el mundo seamos de valores y podamos poner en práctica lo que ya está escrito por ejemplo queremos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ponga en práctica tiene 75 años escrito y no puede ser que el artículo número 26 que ese para mí el más importante de la declaración la mayoría de la gente no lo conozca y peor peor que los maestros no lo conozcan el artículo 26 recuerden que dice que la educación es un derecho y que la educación debe desarrollar plenamente la personalidad del ser humano entonces es lo que queremos lograr nosotros con este modelo de valores que los maestros puedan desarrollar la personalidad pero además también queremos que se cumpla el objetivo 4 que tiene 8 años que está publicado y que se cumpla el objetivo 4 de los objetivos de desarrollo sostenible en la parte que dice objetivo 4 meta C dice la ONU que faltan maestros calificados yo digo que todos los problemas en el mundo tienen que ver con la mala educación y nosotros tenemos la fórmula para poder lograr preparar capacitar desarrollar perfeccionar la personalidad de los seres humanos y por eso le voy a ceder el uso de la palabra al Cerval Iván León porque a mí me encanta cómo expresa esto el Cerval León ¿no? porque el Cerval Iván León siempre está defendiendo las causas siempre es un defensor cuando yo le leía lo que decía la ONU él decía los maestros no creo que los maestros estén calificados que lo que dice la ONU sea cierto yo considero que sí están calificados y bueno eso eso me canta que defienda y él se ha venido dando cuenta que lo que dice la ONU es la verdad ¿no? que para poder resolver todos los problemas en el mundo la solución es una educación de valores es que le cedo el uso de la palabra al Cerval Iván León presidente de la Federación Internacional vicepresidente de la Federación Internacional de Ciudad de Valores adelante Cerval Iván gracias gracias Manuel buenas noches a todos saludos y arranco mis palabras con esta frase el amor florece en la educación de calidad cultivada por maestros y ciudadanos dedicados mientras la madre naturaleza nos enseña lecciones eternas de sabiduría y cuidado gracias a Mirker Salas por aceptar este gran reto y desafío a firmar esta alianza junto a la Federación Internacional de Ciudad de Valores y a la Ingeniería Ambiental que es quien te hace referencia de nuestro proyecto gracias a la señora gracias a la señora Reina Díaz por supuesto a nuestro presidente del Consejo de Venezuela Andrés Rolando Claveriel y a quienes nos acompañan el día de hoy definitivamente los padres y representantes que me imagino que es el objetivo principal de la fundación con la cual estamos firmando hoy tienen un rol fundamental porque es ahí donde nace el núcleo de la familia es ahí donde se forma la verdadera educación de valores y es ahí donde se debe fortalecer cada día estos fundamentos para poder desarrollar nuestra vida aunque Manuel siempre hace mucho hincapié en que el artículo más importante para nosotros en la Declaración Universal de Derechos Humanos es el artículo 28 porque habla sobre el tema de la educación yo considero que todo el contenido de la declaración es sumamente importante sobre todo cuando hay una palabra que la repite constantemente libertad 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 que es el mayor derecho del cual debemos contener de los seres humanos la libertad para poder desarrollarnos la libertad para poder aliarse y fortalecer vínculos que nos permita desarrollar de manera efectiva esos derechos que están establecidos en esa catamanda de verdad que la Declaración Universal de Derechos Humanos diríamos que es el documento ideal común para todos los pueblos para todas las naciones para todas las ideologías pero debemos a través del fundamento de los valores esforzarlos reforzarlos a fin que todos los individuos como las instituciones inspiren en ese gran documento una constancia y promuevan mediante la enseñanza mediante la educación mediante los valores el respeto a los derechos y a las libertades de cada quien no me queda más que darte nuevamente gracias a Mica porque sé que estás haciendo un gran trabajo en Trujillo una tierra hermosa compuesta de cualquier cantidad de micro ambientes que permiten la alimentación yo diría que de un 40 50% de las ciudades de las grandes capitales de nuestro país y que además de eso está en una formación donde tú consigues valles consigues montañas consigues terrazas consigues llanuras sí impresionante la geografía de ese hermoso estado y que sé que son guerreros porque han luchado a través de todas las adversidades que se les han presentado pero bueno seguimos adelante esperamos que podamos desarrollar acciones verdaderas no nos quedemos en el en la firma no nos quedemos como dice mi amigo Manuel en el rollo en el rollo para Manuel es en el documento escrito sino que vayamos a acciones reales que de alguna manera u otra ustedes puedan a través de las herramientas que nosotros podamos brindarle puedan llevar una esperanza puedan llevar un mecanismo y algunas herramientas que le permitan una habilidad más efectiva a los educadores del estado Trujillo muchas gracias Serval una una sí un comentario complementando al Serval Iván el estado Trujillo está topográficamente a 0.20 bajo el nivel del mar a 4.100 metros de altura lo cual indica que aquí hay los tres pisos altitudinales todo lo que el ser humano consume se produce perdón se puede cultivar en Trujillo para el consumo humano pero además quiero decir dos cosas importantes acá están los santuarios bien importantes el más alto de América que es el de la Virgen de la Paz que está en el municipio de Trujillo y el dejo el doctor José Gregorio Hernández que está en Isnotu de manera que Trujillo tiene esos dos grandes valores además recientemente tuvimos la oportunidad de la aparición de la última advocación mariana en el planeta tierra que es nuestra señora del rosario de la preciosísima sangre la sangre del cordero que se presentó fundamentalmente en el páramo los torros donde se cayeron los aviones arriba en la parte más alta de Valera de manera que ahí le dejo esa información mi querido Serval Iván para que sepa que lo que usted acaba de decir es total y absolutamente cierto a cinco minutos de cada parte de Trujillo consigue usted los mejores verdes y además definitivamente toda esa buonomía de la ciudadanía para poder ser visitado y disfrutar aquí esos parajes paradisíacos importantes en el estado de Trujillo gracias he tenido la oportunidad de haber estado en casi todo el estado de Trujillo iba mucho a la puerta iba mucho a Valera porque tenía familiares en esos sectores además es impresionante cuando uno va entrando a Trujillo es esa siembra de caña de azúcar que están abajo en las llanuras que unen el estado Lara con el estado Trujillo si uno ve ese cambio de clima que hay entre un estado y el otro tan pegaditos que están de verdad que Trujillo no dice no dice con con su nombre todo lo que hace por Venezuela porque siempre se nombran las grandes capitales el Zulia por bueno porque ya sabemos por la tradición petrolera Caracas porque bueno tiene concentrado los poderes económicos por muchos años por yo diría que por todas las décadas han sido concentrados en esa capital a pesar de que se ha gestionado la descentralización pero volvieron otra vez a la centralización y después tenemos capitales como Carabobo que se impulsó con la industrialización en la época de la industrialización después si nos vamos al oriente del país tenemos en el sur la meca de la industrialización a través del hierro y por supuesto esa mega obra de la represa de Raúl León que para mí seguirá siendo la represa Raúl León y después si nos vamos hacia donde está la señora Reina tenemos esas hermosas costas quizás una de las cosas más hermosas que hay en nuestro país las costas orientales licenciado con algunas particularidades importantes que tienen que ver con que tenemos zonas como Irapa William que ni se parecen en nada a Puerto la Cruz a la costa de Cariaco tienen una fosa que atraviesa la tierra por debajo y que todavía no la han conseguido la profundidad y además fue la tierra por donde tocó por primera vez Cristóbal Colón aunque no lo quieran reconocer los actuales gobernantes pero Cristóbal Colón fue un eje importante para nuestro país porque de una manera u otra trajo otra cultura que que son lo que somos yo quisiera que alguien me nombre cuál apellido en Venezuela no tiene una mezcla con un apellido de España de Portugal y bueno y algunos otros países pero bueno Armica tienes un trabajo importantísimo en esa hermosa zona pero nos hemos nos hemos percatado de que si conoces de verdad la región del país sobre todo dígame hablar de Wiria Irapa exactamente el municipio de Valdés por donde entró Cristóbal Colón en donde están esas hermosas playas y de la isla de Margarita está en donde Maneiro donde se la pasa nuestra querida reina pero además Macanao que es la parte más llevada hacia el norte de la isla de manera que el Serval Manuel tiene que venir algún día para acá para Venezuela para hacerle un recorrido la isla de coches sí la isla de coches pero bueno le voy a le voy a ceder el uso le voy a ceder el uso de la palabra a un personaje que conoce mucho más que ustedes de Venezuela por su gran experiencia el presidente de Venezuela el presidente de valores de Venezuela el señor el ciudadano Andrés Rolando para que cierre este excelente compromiso que estamos realizando tres entes lo que es la fundación de padres fundación de escuela para padres la fundación venezolana de ingeniería ecológica y la federación internacional de ciudades de valores Rolando Clavier ¿cómo ves esto que estamos haciendo? realmente estoy gratamente impresionado primero porque veo que se unió Venezuela sus dos extremos porque Trujillo en el extremo digamos occidental no totalmente pero un estado representativo de la zona occidental y nuestra zona tan bella de Margarita cada uno con sus valores y con sus cosas bellas y buenas indiscutiblemente que las tenemos mucho y hay que protegerlas y parte de la protección de nuestro país y de poder llevar nuestro país adelante es con la formación de nuestros alumnos de nuestros niños de nuestros adultos de las familias y es todo con la formación y con la educación un país que recibe información y formación ciudadana bueno tiene todas las de ganar creo que por esta vía es importantísimo lo que se está logrando es verdad es cierto que sería lo deseable que en algún momento tengamos a Manuel por acá en nuestro país que nos haga una visita y poder llevarlo a todas estas áreas que nos encanta y que sé que las apreciará mucho pero también la parte del valor de la relación de la federación la relación con una asociación que se dedica a los padres y obviamente por esa vía presumo que habrá un aguas abajo muy grande hacia los hijos y la parte digamos de la promoción entonces vemos que cumplimos con esta meta tan importante de las alianzas haciendo quien promovió quien aceptó el reto y quien le dice bueno ya que aceptas el reto aquí te doy todos los beneficios para que tú hagas y te demos toda la ayuda para que ese estado sea próspero en ese aspecto y sea líder en nuestro país en cuanto a la formación y a la educación muchas gracias serval manuel así es 83 años 83 años de experiencia hablan 83 años de experiencia eso eso me encanta muy bien adelante serval iván si quería comentarle a mirka que estaba en contacto con algunas personas que tú has invitado a mirka que me escribieron de manera privada les pedí por favor que te contactaran para que hagamos una reunión en conjunto uno de ellos es el el alcalde Wilmer si no me equivoco de de Guarache de la alcaldía de de Guarache la ingeniera ya te voy a decir el nombre de ingeniera que que ellos estaban muy preocupados por el tema de que en la zona educativa donde ellos están ubicados pues les 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 tranca o les cierra las puertas para que los docentes puedan acceder a este tipo de de becas de diplomado y yo lo que les dije a ellos que se quedaran tranquilos porque nosotros no necesariamente tendríamos que utilizar la zona educativa para para poder acceder a las becas ellos pueden acceder a las becas sin necesidad de usar la zona educativa sino que las harían a través de la fundación con la cual acabamos de firmar hoy la alianza por la fundación que tú presides entonces yo les voy a pedir a ellos nuevamente que se comuniquen contigo para que tú coordines con ellos una reunión nosotros nosotros podamos estar presentes y podamos dar el apoyo que ellos requieren para que esos docentes de esas escuelas que están ubicadas en esos en esos sectores puedan de una manera u otra acceder a las becas es un tema más que todo me comentaban ellos de miedo de los docentes de tener de que si participan en esas actividades puedan tomar algún tipo de represalias etcétera etcétera para que tú veas cómo lo puedes canalizar eso allá en en el estado y voy a abrir el micrófono hace por supuesto hace dos días tuve reunión con todos los coordinadores de los 20 municipios y ellos trajeron a varios articuladores y se abordó un poco eso y entonces estábamos en la mesa de análisis definitivamente buscando la mejor vía de alternativas para que se pueda concretar definitivamente sin ningún tipo de problema para los docentes estos diplomados eso lo estamos analizando y lo vamos a llevar a al análisis profundo para poder definitivamente darle respuesta muy rápido excelente excelente gracias de todas maneras te comento nosotros para el 18 de este mes arrancamos una segunda corte de diplomados en la cual podrían entrar alguna de las escuelas de Trujillo no sé si es muy prematuro para ustedes si es muy prematuro quédate tranquilo lo incorporamos en otra corte pero para el 18 nosotros arrancamos una segunda corte con específicamente con un país que nos asignó a través del ministerio de educación de este país asignó por oficio el diplomado para los docentes de ese ministerio y hay una apertura para poder incorporar colegios de algunos otros países para que lo hagan conjunto con ellos pero bueno tienes eso ahí tienes cantidad ¿tienes cantidad de cuántas podríamos podríamos darte cupo para tres colegios de Trujillo si parte de la que estamos suscribiendo hoy si pero acuérdate que la que está suscribiendo hoy no sé si ya tiene armado su equipo ¿no? y si lo tiene armado excelente bueno si lo tiene armado excelente podríamos incorporar además de esa cuatro más para el estado Trujillo pero acuérdate que estamos hablando inclusive el coordinador el coordinador de Valera que tiene a cargo esa escuela está presente en la reunión el ingeniero Edgar Barrio excelente bueno lo importante es que tome en consideración que la fecha prevista de comienzo el 18 de este mes que prácticamente es la semana que viene va a haber una semana de de reuniones previas con con los participantes para ponerla en el contexto de toda la información del diplomado ok perfecto pues bien pues llegamos al el término de este de este acto tan importante de esta actividad tan importante que es la firma de alianza objetivo 17 meta 17 que yo considero que es una una meta muy fácil de lograr nada más es cuestión de querer hacer eso y ustedes están siendo un ejemplo a nivel mundial que si se puede firmar alianzas locales para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y la declaración universal de los derechos humanos entonces el día de hoy fue la firma de alianza con la fundación de escuela para padres sí y con la fundación venezolana de ingeniería ecológica y la federación internacional de ciudad de valores para llevar becas becas necesitamos becar becar a los maestros porque los maestros son los únicos no hay otros seres humanos que puedan ayudarnos a salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz y bueno como inicié termino no se les olvide que la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella y nosotros los socios los cervales de la federación internacional de ciudades de valores hemos decidido ayudarle a lograr esto con el poder de los valores el poder de los valores para alcanzar la paz el máximo valor es la paz la paz la paz en cada una de nuestras familias colonias municipios estados y países nos vemos hasta la próxima hasta luego 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 gracias luego bye 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 Chau, chau.